El pelotazo fue rápido, fue algo que me sorprendió y no me pude esquivar del lanzamiento. Me siento de la sensación del calambre y la inflamación de donde estoy con anestesia todavía. Ese temor hay que borrarlo y pararse de nuevo como si nada hubiese pasado. Lo más importante ahora es la recuperación. ¿Piensas que fue intencional? Hola fanáticos y fanáticas del deporte, Raciel Aguilera con la cámara, yo soy el Iván Espinosa y aquí estamos para conversar con Jorge Luis Peña, al cual ya le estoy dando la bienvenida a esta entrevista. Muchas gracias Peña. Bueno, muy buenas tardes, aquí estamos. Peña, uno de los mejores bateadores de toda la pelota cubana, quien hace unos días recibió un pelotazo allá en el estadio Victoria de Girón y por lo tanto, debido a la magnitud de este golpe, tuvo que ser operado. Y ahora, él está aquí en el Hotel Pernic de la provincia de Holguín y vamos a conversar con él para aclarar algunas cuestiones sobre esto y lo más importante, saber, Jorge Luis Peña, cómo te encuentras en estos momentos. Bueno, ayer en la tarde, en la tarde de ayer, hice entrada aquí al hotel donde llegué muy bien, aunque llegué agotado por el trayecto del viaje y nada, ya hoy me siento mejor, estoy, ya me quité la venda y aquí estoy ya reponiéndome de la lesión. Bueno, ¿sientes algún dolor? Bueno, sí, lo que siento es la sensación del calambre y la inflamación de donde estoy con anestesia todavía y es solamente eso, el ojo no me molesta, no me molesta la operación y lo que me duele es la inflamación que tengo en las mandíbulas. Vamos a imaginarnos que ponemos el tiempo hacia atrás y llegamos a ese momento donde recibes el pelotazo allá en Matanzas. Estás en el cajón de bateo, es un momento que uno piensa como en diez cosas a la vez y en milésimas de segundo tienes que decidir qué es lo que haces. ¿Sentiste en algún momento que podías quitarte de encima ese pelotazo o ni siquiera pasó eso por tu cabeza? ¿Qué fue lo que pensaste exactamente en ese instante? Bueno, fue un momento muy rápido donde ya estaban dos strikes en bola y nada, estaba concentrado en mi turno al bate y de momento ya al salir el lanzamiento pues me hace el contacto con el casco donde me pegan en la cara y ahí me tumbó. Y nada, el pelotazo fue rápido, fue algo que me sorprendió y no me pude esquivar del lanzamiento. Sí, porque entre pitcher y bateador hay como una guerra psicológica pensando en quién adivina quién. Claro, claro. Pensaste que él iba a tirar una bola, ¿qué lanzamiento tú creías que iba a lanzar el Parra? Bueno, yo estaba esperando un rompiente porque ya me había lanzado dos y nada, nunca me esperé un lanzamiento por dentro y menos que uno que me fuera a golpear así de esta manera. Lamentablemente se le escapó a Jaichel Parra ese lanzamiento. Van casi todos los integrantes del equipo de Holguín, también los de Matanzas, especialmente el doctor Abelardo, médico de la selección Yumurina, a interesarse por la salud de Jorge Luis Peña. Lamentable. Ojalá el impacto que fue en el rostro no lo sufriera en una de las zonas más nobles. Tal vez de lado pudo evitar que el contacto fuera mucho más violento, más directo. Jaichel, lamentándolo mucho. Sí, claro. ¿Piensas que fue intencional? No, no, de ninguna manera. Un pitcher que vaya a dar un desbol no hace tanto lanzamiento, pero no, en ningún momento pienso que haya sido intencional. Bueno, el pitcher de Matanzas, Jaichel Parra y tú, ¿se han comunicado después de lo sucedido? Bueno, en fin, comunicar o no comunicarnos, así ahora mismo no. Él, el día del golpe, él fue al hotel, le preguntó a los muchachos cómo yo estaba, cuál era mi situación y pues al otro día, antes de darme el alta, su madre fue muy, muy gentilmente y fue a la habitación donde yo estaba y me pidió disculpas, que eso no había sido intencional y nada, yo le dije que para nada, que eso estaba en la pelota, que no iba a pasar nada y que no había ningún problema con eso. Y ya al rato después de haberme dado el alta, al llegar al hotel, él fue donde yo estaba conversando con algunos de sus compañeros y fue y me dio la mano y muy gentilmente, con un gesto de pedir disculpas, fue allí a donde yo estaba, a ver cómo yo estaba también y eso. Es decir que se nota la preocupación por parte de Parra y también por su familia para saber sobre tu salud. Ahora, hay algo que es como una duda que tienen los aficionados, por ejemplo, cuando vuelvas al cajón de bateo, después de ese tremendo pelotazo, a lo mejor estamos hablando del principal golpe que has recibido en el béisbol, ¿eh? Sí, sí. Así es. Entonces, ¿tendrás algún temor? Bueno, a ver, siempre se tiene el bichito ese por dentro, pero nada, yo pienso que en lo que menos se puede pensar ahora en eso, de tenerle un temor a volver a pararse en un cajón de bateo, simplemente que ese temor hay que borrarlo y pararse de nuevo como si nada hubiese pasado. Lo más importante ahora es la recuperación y tratar de que el hueso se sorde muy bien para poderme reincorporar. ¿Qué crees? En tu caso, dejaste la serie con buenos números. Ahora, ¿cómo te sientes con respecto a esto? Bueno, sí, los números estaban saliendo, ya tú mismo lo has visto, lo has dicho y nada, fue una salida inesperada de la alineación, fue una salida inesperada del equipo por una lesión y yo espero que, como está el equipo ahora, que está muy bien, está muy buena, muy buen rendimiento, el equipo siga, siga por lo menos en este mes y pico sin mí y que lo que estén ahí puedan suplir mi ausencia y que lo hagan muy bien como lo están haciendo hasta ahora. Y ya yo salí ahora por esta situación, pero el que entró por mí debe hacerlo lo mejor que yo porque para eso va a suplir mi puesto. Cuando piensas en eso de que estás viendo a tu equipo o lo estás escuchando por la radio y no puedes salir a batear, no estás ahí con ellos. Estoy reponiéndome de una lesión, pero sí, uno quisiera estar ahí ayudando al equipo en todo y aunque no estuviese jugando, quisiera estar ahí apoyándolo espiritualmente, pero no, estoy aquí y lo que me toca ahora es recuperarme y tratar de salir de esta lesión para poder, cuando ya me recupere totalmente, poder seguir ayudando a mi equipo. Claro, yo pienso que lo más importante es tu salud, que te recupere totalmente y ya después que regrese con el equipo de Holguín. ¿Qué le dices a todas esas personas que se han preocupado por ti? Le doy gracias infinitamente y de corazón a todas aquellas personas que se han preocupado por mí, por mi salud, todas aquellas personas que me llamaron el día del golpe, en la noche, al otro día, todas esas personas bellas y principalmente a aquellas personas en el hospital que me atendieron a todos esos doctores, que me atendieron de una forma muy gentil y se preocuparon muy rápido por la salud mía para que yo saliera muy bien en esa operación. ¿A la afición de Holguín? A la afición de Holguín que nada, que Jorge Luis Peña se está recuperando ya en estos días y que vamos a esperar qué pasa con el tiempo para volver a los terrenos de bígol. También en Camagüey muchas personas se han preocupado por ti. ¿Qué le dices a la afición de esa provincia? Sí, el año pasado tuve una muy bonita experiencia representando como refuerzo a la provincia de Camagüey, una provincia que me acogió muy bien, a mí solo no, a todos los refuerzos, una provincia que nos apoyaron mucho, que sintieron por nosotros y nosotros estuvimos ahí por ese segundo lugar. Y nada, una afición muy bonita que también les agradezco por las preocupaciones que han tenido. Hay muchas personas de allá que me han llamado, todos los compañeros de equipo, los directivos. En fin, agradecerles también infinitamente por la preocupación que se han mostrado por la salud de Jorge Luis Peña. Entonces, Peña, yo pienso que no está de más decírtelo. Te deseamos otra vez una feliz recuperación y muchísimas gracias por esta entrevista. No, las gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.